La apuesta sostenible de Mercadona por el sector agroalimentario de Castilla-La Mancha volvió a ser una constante a lo largo de 2023. Las compras de la compañía Proveedores de la Región ascendieron el año pasado a 2.481 millones de euros, 400 millones de euros más que en el ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 19,2%. Ello es posible gracias a la colaboración con 96 proveedores e interproveedores especialistas de Castilla-La Mancha con los que mantiene una relación estrecha y de confianza mutua orientada hacia el crecimiento conjunto y clave para responder a las demandas de los clientes. Destacan las compras de Melón de la Mancha, que en el año 2023 superaron los 30 millones de kilos. Entre los diversos proveedores que tienen, destacar el proveedor Mercomancha en Manzanares, Ciudad Real, de Jamón a Incarlobsan, Tarancón, llegando casi a los 6 millones de unidades y de vino, denominación de origen Mancha de Cooperativa Virgen de las Viñas, con compras superiores a los 11 millones de litros de vino. Paralelamente, Mercadona ha revalido en 2023 su compromiso con un empleo estable y de calidad, al contar con una plantilla compuesta por 3.525 personas en Castilla-La Mancha. La compañía no solo recompensa el esfuerzo de sus trabajadoras y trabajadores con un salario que se mantuvo por encima de la media del sector, con el objetivo de garantizar el poder adquisitivo de su plantilla, aprobó una subida salarial acorde al IPC, además de la prima por objetivos que va ligada a los beneficios de la compañía y que el trabajador haya alcanzado las metas y los objetivos pactados a principios de año con su superior y, como medida excepcional, una media prima más por la mejora de la eficiencia productiva y de la gestión. Por otro lado, en su compromiso con el bienestar de su plantilla, Mercadona sigue apostando por la conciliación familiar y laboral, destaca en el caso de Castilla-La Mancha que 651 personas disfruten de reducción de jornada. En el marco de su plan de acción social, Mercadona donó en el último año por medio de diferentes iniciativas 856 toneladas de primera necesidad en la región. Así, al cierre de 2023, ya colaboraba con 40 entidades en Castilla-La Mancha, 13 más que en el ejercicio anterior, lo que mejora considerablemente la vertebración de la ayuda que ofrece la compañía el proyecto Mercadona, crecimiento compartido con la cadena de montaje del proyecto Mercadona, es una realidad que año tras año genera importantes retornos para toda su cadena agroalimentaria. En 2023, las compras de Mercadona en España alcanzaron los 27.142 millones de euros, un 22% más que el año anterior. Una firme apuesta por el sector primario español que da como resultado que más del 85% del surtido de Mercadona sea de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España.